¿Qué es el gobierno de la mañana? Para mí es un honor, pero primeramente yo quiero que nosotros usemos los medios de ustedes para podernos en cadena de oraciones con todos los dominicanos que en los próximos minutos estarán recordando los 260 muertos que ocurrieron con la caída del vuelo 587 en un día como hoy. En Queens en estos momentos están presentes los familiares de esas 260 personas, algunos residentes en nuestro país, otros residentes en Nueva York, pero un día como hoy, 18 años atrás, ese vuelo 587 que se supone que iba a traer aquí a nuestros familiares a pasar su día de Navidad, lamentablemente perdieron la vida. Yo creo que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de seguir en solidaridad, recordar un día como hoy. En el parque, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga hoy tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En Baní hay un parque en el barrio BHD dedicado a una gran cantidad de banilejos y a todos los que viajaron en ese vuelo, pero esos banilejos que murieron en ese accidente aéreo, para otros no fue un accidente. Pero bueno, vamos a orar por ellos. Por ello, y nosotros le pusimos el nombre de la calle a la 181 y Amsterdam el año pasado con todos sus familiares, recordándolo para que no quede un vacío, para que el dominicano que pasaba de Washington High, que Barbrons recuerde, de que nosotros seguimos recordando como no a esas familias trabajadoras que perdieron su vida. Así es, así es. Definitivamente, el icónico vuelo 587 que salía desde Nueva York todos los días tempranitos, 7 de la mañana, hacia Santo Domingo, y que un día como hoy, hace cuántos años, Idanis? 18 años. 18 años recibimos esa impauta noticia. Idanis, bienvenidos otra vez al gobierno de la mañana. Idanis es concejal, es miembro del consejo municipal de la ciudad de Nueva York. Una posición política sumamente importante y muy representativa para la comunidad. Recientemente estuvo buscando otra posición importante, la de defensor del pueblo. Resultó electo ahí un afroamericano. Un amigo. Un amigo de la comunidad dominicana también. Y ahora se abre otra oportunidad política también muy importante. José Serrano, un representante al Congreso Federal, demócrata de origen puertorriqueño, con 25 años más o menos ya en el Congreso, ha decidido no aspirar a la reelección otra vez para las próximas elecciones. Y Idanis ha entendido que es una oportunidad para que otro dominicano, y en este caso sería él, si logra el objetivo, llegue al Congreso Federal de los Estados Unidos para beneficio de toda la comunidad dominicana, pero también de toda la comunidad hispana. Él es ahora mismo representante del Distrito 10, eso es Alto Manhattan, Inwood, creo que parte del Bronx también. Margaret Hill. Sí, sí. Pero ahora el distrito por el que Idanis va a buscar ese puesto en el Congreso es el Distrito 15, que es el sur del Bronx. Buenos días, Idanis. ¿Qué te ha animado a ti a aspirar a esta nueva e importante posición política? La responsabilidad que nosotros tenemos con convertir, cambiar ese distrito, que es el más pobre de los Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo. Sí, pero es el distrito donde viven la mayoría de los dominicanos. Es un distrito que tiene todas las oportunidades y nosotros asumimos esa responsabilidad, de no solamente venir cada dos años diciendo que es el más pobre. Nosotros vamos a ir con un plan, como lo hemos hecho en los 10 años que tenemos el concejal, de cambiar ese distrito, de exigir de que no sea abandonado, porque la mayoría son inmigrantes, como yo, que fue ella con una residencia y estuve con residencia desde el 83 hasta el 2000. Pero que se le dé el respeto a esa familia trabajadora, que se construya vivienda, que se invierta en la educación, que se cree empleo, que las estaciones de los trenes sean limpias, sean seguras. Yo creo de nuevo que Dios nos ha preparado con los años que hemos tenido, no solamente los 10 de concejal, sino los 3 de maestro, los años de activista trabajando con proyectos como el padre Darío Tavera, Monumento Viviente, y otro proyecto que lo que hacemos es trabajar con esa vocación de servir a los demás. Yo creo de que nosotros estamos en un posicionamiento donde en lo aproximadamente 225 días que tenemos de campaña, de aquí a junio, nosotros poder llegar a los votantes y decirle a los votantes que de la misma forma que ellos lo hicieron, en febrero cuando competimos en ese puesto de defensa del pueblo que nos posicionó, y la mayoría de ellos votaron por mí, que lo hagan ahora también para que hagamos historia, enviando a un inmigrante como yo y como ellos al Congreso. ¿Qué cantidad de dominicanos residen en este momento en esa zona del sur del Bronx? Es un distrito muy interesante, es un distrito de 750 mil personas, de ellos 500 mil son latinos, de los latinos 215 mil son dominicanos, 165 mil son puertorriqueños, hay una población garífona, hondureña, hay una población africana, ecuatoriana, mexicana, yo vengo a ser la voz de todos, de los puertorriqueños que abrieron la puerta, de los dominicanos, de los italianos que viven frente al zoológico, que están parte del distrito, más que todo una voz de un inmigrante que le va a dar una pesadilla a Donald Trump, diciéndole que él tiene que respetar a los inmigrantes. El Bronx ha sido denominado siempre como el condado de la salsa, esto porque allí predominaba el habitante puertorriqueño, pero los dominicanos ahora son mayoría en el Bronx, pero va a seguir siendo el condado de la salsa. Salsarengue. No se les ocurra ponerle el condado del merengue, porque se nos van a disgustar los hermanos boricuas que nos quieren. Bueno, los puertorriqueños le han cambiado el nombre, ellos mismos dicen que el condado, según el mismo presidente del condado del Bronx, él le llama ahora el condado Salsarengue, por esa mezcla boricua-puertorriqueña. Que también, perdóname, para los boricuas ahora, la música urbana, los ritmos puertorriqueños que están promoviendo y que han logrado sitiales importantes en todo el mundo, en cualquier momento pueden generar un cambio del nombre de la zona. Claro, y nosotros de nuevo, yo digo, yo estuve en la UPI en el 93, en una conferencia de ese movimiento por sacar el Navy de Vieques. Yo estuve en la escuela en Hostos Community Calls en el 89, liderando esa lucha puertorriqueña, dominicana, afroamericana, exigiendo y logramos ahí que no se aumentaran las inscripciones, no se recortara el presupuesto. Cuando los puertorriqueños perdieron a Anthony Weiss, que murió en la mano de la policía, yo estaba en la calle en Grand Concord siguiendo justicia. Entonces yo digo que yo trago no solamente la experiencia de ese dominicano que fue a lavar el plato, a taxiar, a trabajar en factoría, pero como todo inmigrante luchador, el cansancio nunca lo venció. Seguí adelante, me entré a la universidad. Y esa lucha me abrió a mi paso también, con la formación de una persona creyente, que él ha tenido con personas como el obispo Diómede, Paul Mao, que fueron parte de los que me dieron formación, Freddy en Santiago, el padre de Darío Tavera. Entonces yo creo que esa experiencia me ha abierto a mí la posibilidad de yo conectarme, no con un votante porque yo tengo un puesto, electivo, sino con el votante que se parece a mí, que ha bebido la historia mía y a ese que yo quiero representar cuando ganemos este puesto del Congreso. ¿Qué necesita para ganar? ¿Qué cantidad de votos necesitaría? Y obviamente que tiene ya todo lo que una trayectoria de un trabajo social aquilatado, por tanto tiene una buena base social. ¿Con cuánto voto ganaría ese puesto? Esas son unas elecciones aproximadamente de un número de victorias de 20.000 votos. Hay que trabajarlo duro. Si tú me hubieses dicho a mí en el 2001, cuando yo corrí y yo te hubieses dicho, no, yo no solamente voy a ganar con los 15.000 o 20.000, yo voy a sacar 50.000. Hay que trabajar cada voto, porque hay que convencer al votante que tú no lo vas a usar a ellos, que tú quieres que ellos le den calidad al voto, que tú quieres que ellos se conecten con la agenda que estás proponiendo, que tú quieres que ellos escuchen, que como maestro que yo fui por 13 años, como yo logré cambiar el distrito que yo represento y con el doctor La Antigua, fuimos a la alcaldía, le dijimos al alcalde, ayúdenos a mejorar la educación. Y hoy, 10 años después de ser concejal, yo puedo ir al bronce y decirle, lo que yo hice en Norte Manhattan, con los padres, con los estudiantes, con el superintendente Manny Ramírez, que hoy todas las escuelas de Norte Manhattan están en buen rendimiento, es lo mismo que yo voy a hacer en ese distrito congresional donde muchas escuelas están fallando, entendiendo que la educación, como fue una arma que me sirvió a mí, es el único que tú tienes como herramienta para tú crear ese vecindario, como un vecindario donde la clase trabajadora viva con dignidad, pero con un plan de llevar a la clase media a los hijos de la clase trabajadora. Vamos a hablar de cómo están los dominicanos en Nueva York y de muchas cosas más después de estos mensajes comerciales que tiene Kundo Camarena. ¡Vámonos, Kundo! Las 9.21 minutos, el gobierno de la mañana, la Z101, y Danis Rodríguez. Y Danis, el dominicano viene para el país ahora a celebrar la Navidad. Claro que sí, el dominicano le gusta el calor, este calor de nuestro paz, de nuestra gente, venir aquí, donde somos la gente más alegre del mundo, es algo que el dominicano siempre lo va a hacer, no solamente lo que hemos nacido y lo hemos creado allá, sino la generación de los hijos, de los nietos. Yo creo que nosotros somos un grupo muy apegado, amamos nuestro país, y venimos, y yo he solto, a que cada uno de nosotros sigamos viniendo a visitar a nuestros familiares, a los hoteles, apoyar a nuestro país. Y Danis, ¿qué representaría, no solo para los dominicanos en Nueva York, no solo los del Bronx, sino en todo Nueva York, pero para la República Dominicana como país, ¿en qué le beneficiaría tener otros representantes en el Congreso Federal norteamericano? Yo creo que el impacto positivo es muy importante, por eso yo llamo a que todos nosotros asumamos, yo le doy gracias a Dios de nuevo, solo el rostro de este proyecto de un mercadeo, pero yo creo que nosotros lograr un puesto de un congresista, un segundo, después que ya tenemos a Adrianos, primeramente nos permitiría a nosotros crear el caucus de congresistas dominicanos, teniendo ya ese poder, nosotros ya, uno es una voz de defensa, no solamente de todo lo que vamos a representar allá, dominicanos, puertorriqueños y otros, sino también como país, eso eleva la protección de nuestro país, a que cuando venga un momento de defender nuestra gente, nuestra nación, haya una voz, son 435 congresistas para el país completo, que se sientan en la mesa de negociación sobre cómo se establece un presupuesto de más de 3 trillones de dólares, dentro de eso, Estados Unidos tiene los fondos que están destinados a ayudar a sus países, amigos, nosotros no tenemos prioridad, no somos prioridades, en nosotros elevar la contribución de los fondos de la ayuda de Estados Unidos, nosotros asegurarnos que cuando se vienen a establecer unos aranceles para la fábrica, ya sea en zapatos, en ropa, en las industrias, que afectan al sector empresarial de nosotros aquí, y por ende a los trabajadores que ellos emplean, y nosotros exigir de que se le dé respaldo y protección a ese sector empresarial que aporta también entrando sus productos a los Estados Unidos, es una voz de defensa, entonces yo creo de nuevo de que eso es para nosotros un puesto donde una vez por generación, como tú señalabas, Rangel estuvo 44 años, Serrano ganó en el 93, nosotros ahora tenemos la oportunidad de lograr un puesto del Congreso que va a ser de gran importancia para los que vivimos allá, pero también nosotros como país, para la nación, para los empresarios, para los trabajadores, aún para las personas de nosotros que tienen cuatro años esperando una cita, y nosotros poder como congresistas gestionar, agilizar, de que un consulado norteamericano que esté aquí agilice más el procedimiento cuando una persona está pidiendo a sus familiares, cosas como esa envuelven también el papel que tiene un congresista. Y Dani, Estados Unidos vive hoy una realidad, una confrontación extraordinaria a nivel interno, Donald Trump por un lado, amenaza de impeachment, nos gustaría conocer de ti un panorama de cómo está viviendo ahora la sociedad norteamericana esta situación de confrontación y cuál es el futuro inmediato, un análisis breve sobre la realidad política norteamericana. Es un momento decisivo para redefinir a los Estados Unidos y a Norteamérica. ¿Se retrocede o se avanza? Es un momento como que nosotros estuviéramos discutiendo un plan de 200 años atrás como nación, es un plan de un momento donde sí se mantiene la segregación o se entiende de que hay que crear una sociedad de igual oportunidades y respeto y derechos para todos. Es un presidente que lamentablemente retrocedió en décadas donde Obama había dejado a la nación. Es un presidente que se niega el mismo porque su abuelo era indocumentado. Su abuelo no tenía todo su documento al día. Entonces, ¿cómo es que tú vienes con esas realidades? Que tus parejas que tú has tenido, que tus esposas no son norteamericanas, son que se han hecho ciudadanos como yo lo hice también, pero que han nacido en otros países y tú vienes a denigrar a los inmigrantes, a denigrar a la comunidad homosexual, a denigrar a la comunidad musulmana, a denigrar a las personas trabajadoras que son los que mantienen la economía. Imagínate tú Estados Unidos de América sin los trabajadores que producen el maíz, que producen las frutas, que son inmigrantes los que lo hacen. Entonces, yo creo que yo espero que el impeachment proceda, que se ha sacado de dirigir la nación porque le hace daño a la imagen de Estados Unidos. Y de nuevo, el congresista de España fue uno de los primeros seis congresistas que firmaron la carta, pidieron un impeachment. Lo que está en juego en este momento es si los senadores van a actuar siguiendo la línea política de él o si van a cumplir con su derecho constitucional. si hacen lo segundo, entonces no hay duda de que Donald Trump será sacado como presidente. Ahora, si Donald Trump usa su poder y baja una línea política y los senadores de ellos, de los republicanos, se mantienen fiel a él, entonces corremos el riesgo de que él se pueda mantener en el puesto. ¿Puede ganar las elecciones de noviembre del año que viene? Porque hay elecciones presidenciales. La primera parte que yo espero es que el impeachment proceda y que él ni siquiera llegue a las elecciones. De lo contrario, de él llegar a las elecciones, yo creo que los votantes inteligentes, con sabiduría norteamericanos, entiendan de que lo que está en juego hoy es una persona que quiere, que no reconoce que Estados Unidos de Norteamérica ha sido un país formado por inmigrantes y que debe ser para inmigrantes. Pero en la política todo es posible. Yo espero uno que el impeachment proceda, yo espero que si haya elecciones él no gane, pero no se puede negar que él tiene una base conservadora porque Donald Trump no está solo. Hay una élite de poder en ese país que aglutina a personas que tienen odio de los que tienen club del Coco Clan, de los que dependen de un sector religioso conservador y progresista que se niega al derecho de los inmigrantes. Y a poderosos. a poderosos sectores económicos a los que él está básicamente sustentando sus intereses. Yo entiendo y Dani que lo del impeachment si no se le destituye por lo menos y yo creo que a eso que está apostando el liderazgo demócrata por lo menos lo debilita y algunos estados de estos swing states como se le dice que votaron por él en las pasadas elecciones ahora podrían cambiar el voto y entonces aunque él vaya a elecciones hay una posibilidad por esa vía de que se le derrote. Pero yo creo su base de apoyo él la mantiene. Él tiene una base fiel porque hay una base fiel de él que no puede tolerar no puede tolerar que una ciudad como Nueva York que tenía en 1900 una población de 96% blanco 2% afroamericano los latinos no éramos contados hoy una ciudad como esa tiene el 29% latino y él tiene el 27% afroamericano tampoco puede tolerar que California un territorio que se lo quitaron a México que en un momento era mayormente blanco hoy California es mayormente mexicano y latino un sector que no tolera de que la proyección de crecimiento de los últimos 50 años Florida esos estados ahora no yo creo de que en una sociedad cada sector tiene que empujar por sus intereses pero hay un elemento con eso y eso es que Donald Trump también gana con el voto latino porque parte de esos estados que tú has mencionado él ganó ahí incluso con un voto latino muy fuerte estamos hablando del caso de Nueva York y el caso de Miami bueno Nueva York no Nueva York no ganó ahora pero también él se va a mudar de Nueva York pero también claro porque él no puede es una pesadilla que él tiene que vivir todos los días es lo que yo digo porque yo quiero ser congresista para darle también una pesadilla a este presidente porque una persona que cruza una línea criminal cuando usted mantiene familia separada yo tengo una sobrina mía Ani Rodríguez que trabaja un centro de detención con los niños que han sido separados de su familia hubo un niño que su madre murió ellos no permitieron no permiten que ese niño vaya a la funeraria de esa madre un menor de edad cosas como eso se hacen allá una persona de familia musulmana son campos de concentraciones son campos de concentraciones si esto estuviera ocurriendo en República Dominicana estuviera ocurriendo en otro país de América Latina la ONU la UNICEF todo el mundo estuviera actuando entonces lo que está ocurriendo allá las violaciones de los derechos de los inmigrantes de los musulmanes de la mujer es intolerable o sea esta cosa nunca te hubiese pensado 20 años atrás que tú vas a tener un presidente tan inhumano tan anti-inmigrante una persona que hizo grande todos esos hoteles lo hicieron los inmigrantes muchos de ellos indocumentados entonces tú no puedes ser de doble cara si tú crees que tu país no puede permitir tolerar indocumentados no tengas indocumentados trabajando en tu finca no lo tengas haciendo los hoteles entonces yo creo de nuevo que es un momento histórico donde todos nosotros lo que estamos viviendo allá lo que interactuamos con Estados Unidos vamos a ser un grupo muy importante para redefinir retrocedemos como nación al país más segregado o avanzamos 60 millones de hispanos ya en Estados Unidos se presume o se ya el censo establece que un 10% del votante es latino y eso sería decisivo si en definitiva se deciden a votar los latinos porque el tema que son muy pocos los que votan estamos votando y yo te pongo un ejemplo el dominicano en Nueva York el dominicano por ejemplo en Washington Heights es uno de los lugares entre los votantes que está votando más alto yo creo que nosotros en estas elecciones recientes que hubieron hubieron estados de gobernadores que eran republicanos y los demócratas ganaron entonces yo creo que hay una indicación un termómetro que yo creo que indica de que nosotros tenemos una oportunidad de cambiar un presidente que le hace daño a la imagen de Estados Unidos de Norteamérica que es una vergüenza para el país no es solamente que es anti-inmigrante sino que quiere negar quiere mantener lugares como la próxima la misma ciudad de Nueva York que tiene las escuelas más el sistema de escuelas más segregada de la nación completa es la de la ciudad de Nueva York entonces nosotros tenemos que tener un presidente que desde arriba marque la pauta para crear una sociedad de paz no una sociedad de odio estos tiroteos donde personas blancas son parte esos muertos que hubieron en México también recientemente esos fueron con armas del sector de Estados Unidos entonces ¿por qué ocurren? porque hay mensajes de odio que se están enviando desde la nación desde el mundo desde el liderazgo hacia abajo lo que yo no entiendo porque hay dentro de esa comunidad dominicana quienes expresan a favor y trabajan precisamente para el presidente Trump yo creo de que muy poco del trabajo yo no creo que una administración una administración que desde principio ha creado un gabinete de blancos y de hombres a diferencia de Obama que tiene una administración de diversidad étnico económico social una administración que claramente que se quiere manejar con sectores ligados al Ku Klux Klan con sectores de ese sector conservador entonces el sol sale para todo van a haber personas que siempre se van a identificar y nosotros lo que queremos un sistema democrático también tenemos que respetar las opiniones de todo el mundo ahora la gran mayoría del dominicano está en la calle organizándose contra Donald Trump la gran mayoría de latinos está contra Donald Trump que aparezca un grupito esos son minorías Dani y Dani gracias por estar con nosotros y Dani Rodríguez desde Nueva York para este gobierno gracias Willis de la mañana llévatelo cundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!